Hola, como siempre, qué gusto saludarlos desde República Dominicana y si el capítulo de anoche de Survival, la isla de los famosos, estuvo buenísimo, algo que seguramente muchos de ustedes no esperaban, igual que muchos de nosotros, fue la salida de Marcela Reyes, nosotros por supuesto que hablamos con ella, porque este sin duda fue un programa al que ella se le midió, quiso avanzar un poco más en la competencia, pero lo que sí es seguro es que le dejó muchos aprendizajes y grandes amistades. Ustedes conectados con este programa de supervivencia por aquí, por el canal RCN, sigan en estudio con más, chao. Dani, gracias.